Es el caso de la mamá de Geraldine Bazán. La verdad es que su santa madre, pobrecita, con lo que le ha tupido a su hija y ha salido siempre bien linda a platicar a los medios de qué es la situación de su hija. Ahora, bueno, ella está hablando de algo de la situación por la que atraviesa a su hija después del divorcio, pero ella dice y asegura que su hija va a trompar en Hollywood. ¡Sas! ¡Sas! Hay que ver. ¡Ay, bueno! Digo. Tras la dolorosa ruptura entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, lo que no mata fortalece y ahora es la madre de la actriz, quien va con todo para impulsar a su hija a llegar a Hollywood. Sí, lo escuchó bien. La señora Rosalba Ortiz tuvo la oportunidad de verse con Eugenio Derbez y así contó la experiencia. Nuestro Eugenio Derbez, no, es un agasajo. Verlos a los dos aquí, sobre todo a Eugenio tan humilde y tan agradecido que hasta casi, casi lloro, porque de verdad que ya él es una personalidad. Entonces, Eugenio, de verdad que te quiero mucho. Por supuesto, no perdió la oportunidad de pedirle a Derbez que no se olvide de Geraldine. Ya lo saludé, ya le dije, Geraldine, ¿a mí está Geraldine a trabajar? Y dice, sí, dame su teléfono. Y ya se lo puse. Así que ojalá pronto los veamos trabajar juntos. La carrera de Geraldine Bassam no pudiera existirse en la experiencia en los medios de comunicación de Rosalba. Sin embargo, ella lo atribuye a otra cosa. No, 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 por favor, no demériten su trabajo. Ella la busca por su talento, por su imagen. Y si dan el target, dan el perfil que requieren, la llaman. Si no, pues aunque sea tan común. La oportunidad, por ejemplo, como el día de hoy que usted se atrevió a decirle a Eugenio, eso es importante y vale la pena resaltar. Ay, sí, pero es todo, los padres lo hacemos, padres y madres. Si vemos una oportunidad y nada más hacerles un recordatorio, porque hay tanto talento en México y en el mundo, que si no le pones ahí el chip un ratito a la persona, pues no se va a acordar. Y sorpréndase, porque a pesar de que Gabriel Soto engañó a su hija con Irina Baeva, para su ex-suegra sigue siendo su consentido. Y ahora sí ya tienes mi teléfono, Gabriel, mándame un mensaje. Dime, ahí está tu nombre en la entrada y yo hago Nuevo Cielo, Tierra, para ir a donde tú me llames. Mañana cumpleaños, Gabriel Soto, y le manda su felicitación. Gabriel, felicidades el próximo 16. Sí me acuerdo siempre de tu cumpleaños. Vas a festejarlo, ojalá estés muy feliz. Yo sé que las niñas van a estar contigo y que te apapachen mucho. Y toda tu familia. Televisa Espectáculos, Adrián González. ¡Ay, eso no! Yo creo que si Geraldine Bazán está viendo a su mamá, está así de... No, 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 está en el teléfono. ¡Ay, Eden Durantes, gracias por esta entrevista, pero pobrecita de la señora! Mira, la verdad es que habló de más. Habló de más y ahí es en donde ya yo creo que su hija también se siente un poco... Es que, ¿sabes? Ella, uno como mamá no se da cuenta y es muy fácil que se traigan las palabras y siempre estamos alabando a nuestros hijos y diciendo todas sus cualidades, pero... No, 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 no.